Buenas tardes a todos, todas y todes. Ya en la recta final, la última clase. Primero, antes que nada, espero que este curso haya servido para que tengan herramientas para poder emprenderlas, aplicarlas y también solidarizarlas a las herramientas. Además, compañeros con los que están trabajando. Desde nuestro organismo, cuando se pensó esta articulación con la Universidad de Quilmes, la verdad que la recibimos con mucho cariño y con mucho entusiasmo, y consideramos que cada vez que se piense en herramientas para poder ampliar derechos, siempre van a ser bienvenidas y acompañadas desde el Estado, que somos tanto el INAE como la Universidad. Así que, bueno, espero que haya sido positivo todo esto, que hayan adquirido los saberes y darles la bienvenida nuevamente. Y, bueno, también agradecerle al equipo de Maxi, porque estuvo al 100% ahí respondiendo toda cada duda, actuando cada necesidad, cada pregunta que iniciaron las compañeras y los compañeres. Así que también a mi equipo de la coordinación. Y, nada, decirles que, bueno, que esto continúa y que esperamos que haya sido útil y nada más prestigioso que una universidad pública abriendo una herramienta a sus ciudadanos, ¿no? Más que nada que sea formativa y que sirva para implementar en sus proyectos. Así que eso, más que nada, gracias Maxi, te doy la palabra para que ya des tu última clase. Y bienvenides. Bueno, muchísimas gracias, Domi. Vamos a iniciar porque tenemos varios temas, poco tiempo y, bueno, hay que aprovechar el tiempo al máximo. Primero, algunos avisos administrativos. No quiero dejar de recordarles que las condiciones de aprobación tienen que ver con, al menos, haber posteado un producto en el catálogo de emprendedoras. Y después, haber participado en alguna de estas actividades. Una tiene que ver con haber participado en el foro del mejoras al catálogo. La otra alternativa tenía que ver con haber realizado el flujo de fondos. Y la tercera tenía que ver con haber construido alguna imagen a partir de la herramienta Canvas, que es uno de los temas que vamos a ver hoy. ¿Bien? Yo voy a compartir ahora en la pantalla de nuestro curso. Bien, ¿se está viendo ahí? Perfecto. Sí, perfecto. Bien. Bueno, así nos quedó nuestra aula, ¿no? Una parte inicial con la presentación. Después tuvimos la primera clase, que ustedes recuerdan. Trabajamos más en la cuestión del enfoque estratégico. ¿Bien? Que acá tienen para profundizar el sitio potencial de situación y esta nota que sacamos en el diario. Acá está una de las posibles alternativas de actividad, que es propuesta de mejoras al catálogo. Obviamente la estamos leyendo y en breve ustedes van a ver los resultados de las mejoras que ustedes propusieron en la página. ¿Bien? Por otro lado, en la clase 2 apostamos al tema del flujo de fondos, herramienta fundamental o una de las herramientas fundamentales para alcanzar el equilibrio financiero de nuestro emprendimiento. Recuerden que una cosa es tener ideas estratégicas que están buenísimos y que son necesarias, pero otra, que también es muy importante, es bajar esa estrategia a números. Porque si no hay ideas que pueden ser espectaculares, si financieramente no son viables, si económicamente no son viables, si no tengo la capacidad, por ejemplo, de endeudarme para poder emprender eso, lamentablemente esa idea queda como una inteligencia, queda flotando en el aire. Entonces, es muy importante como emprendedoras que son, como mujeres de acción, poder articular tanto las cuestiones que hacen al planteo de las ideas como cuestiones que hacen a la acción concreta y transformar la realidad que forma parte de cada una de ustedes. ¿Bien? Acá se van a encontrar con la segunda alternativa, ¿bien? Que es plantear una práctica del flujo de fondos. No es necesario que trabajemos con los valores reales. A mí lo que me interesa es que conceptualmente ustedes hayan aprendido a utilizarlo, ¿bien? Y que les ayude como herramienta de ejecución. Finalmente, tenemos la clase 3. En esta clase 3, fíjense que el tema a tratar es camba, ¿bien? Yo mucho no me voy a detener porque prefiero profundizar tal vez en los otros temas, pero porque en este tema tenemos este tutorial que yo les estoy compartiendo acá, que está muy bueno. Es una persona que se dedica muy fuerte a este tema y explica todo paso por paso de una forma muy clara. Entonces, la verdad, no le di sentido volver a hacer lo mismo cuando hay alguien que lo hace también. ¿Está bien? Es más, si queda alguna duda, fíjense que ustedes acá tienen el acceso a un tutorial de Canva. Así que están dadas todas las condiciones para que ustedes puedan aprender a utilizar esta herramienta. Obviamente, como siempre, estamos a disposición por cualquier consulta que quieran hacer y demás. Aquellas personas que elijan como actividad construir una imagen, obviamente, son las que más van a hacer uso de este espacio y obviamente vamos a estar a total disposición por cualquier duda o consulta. Sí, sí, les quería marcar el tema. Fíjense que entre las actividades de la clase 3, ustedes tienen el acceso a Canva, ¿bien? Que es el software que se utiliza para la edición de imágenes y fíjense que acá tienen un foro de fondo transparente. ¿Por qué lo marco? Y acá respondo a una de las cuestiones que vi en el foro. La mayoría de los programas de los software que hay dando vuelta en internet son free premium, ¿bien? Son una concepción donde el negocio de estas empresas, porque tampoco son camilitas descalzas, ¿no? El negocio de ellos es darte una herramienta, ponerla a disposición, pero si uno quiere funcionalidades premium, funcionalidades que realmente nace una diferencia, hay que pagar. ¿Bien? Entonces, una gran parte del software es gratuita, pero algunas cuestiones que son específicas para situaciones puntuales son pagas. Una de estas cuestiones específicas que son pagas en Canva es la posibilidad de armar una imagen transparente. Mejor dicho, una imagen con fondo transparente. La imagen con fondo transparente se utiliza muchas veces para la construcción de imágenes que tienen distintos aspectos. Porque si ustedes dicen, bueno, yo le quiero sacar una foto a mi mate artesanal, entonces ustedes lo ponen en algún lugar lindo, sacan la foto y se acabó. ¿Pero qué pasa si ustedes quisieran hacer una imagen construida donde, habiendo sacado por separado las fotos de los distintos productos, las quieren unir todas en una misma, en un mismo lienzo, por así decirlo? Eso les va a requerir tener unas fotografías con fondo transparente. Porque imagínense que si ustedes empiezan a mezclar estas imágenes, se traerían los fondos de cada imagen. Sería muy complejo de manejar. Como esta posibilidad Canva no se la da en su versión gratuita, lo que nosotros les queremos ofrecer es que si ustedes tienen una imagen que quede con fondo transparente, simplemente la suben a este foro, ¿bien? Nosotros la procesamos y se la devolvemos. Seguramente más adelante, en el nivel 2 o el nivel 3 del curso, les vamos a enseñar cómo hacer eso. Pero la cuestión acá no era atosigarlas con una cantidad enorme de herramientas que hay en internet que las pueden ayudar, sino que vayan apropiándose de estas herramientas de a poquito. Entonces, realmente no estaban dadas las condiciones para ir en un tema tan avanzado como generar un fondo transparente para sus imágenes. En este sentido, decidimos que ustedes trabajen con el Canva, ¿bien? Que acá tienen los tutoriales y también tienen este acceso que está muy bueno, ¿bien? Y que si necesitan, que si necesitan una imagen con fondo transparente, simplemente utilizan este foro, ¿bien? Donde van a poner responder. Acá escriben. Envío mi imagen. Y ponen avanzada. Cuando ustedes ponen avanzada, se les abre la posibilidad de adjuntar un archivo. Entonces, arrastran y sueltan en este espacio, ponen enviar y nos va a llegar a nosotros su imagen. Nosotros la vamos a procesar y se la vamos a devolver en este mismo espacio para que ustedes la puedan bajar y puedan trabajar con esa imagen. ¿Bien? Esto era fundamental que les quería decir. ¿Bien? Entonces, para no demorarnos mucho en este tema, respecto al tema más específico de esta clase, que tiene que ver con el tema de las imágenes, tienen ambos tutoriales, que nosotros los hemos seleccionado de una gran cantidad de tutoriales que existe sobre Canva, pero estos nos parecieron los mejores. Luego, construyen una imagen que tenga que ver con lo que ustedes hacen. Van a ver la cantidad de posibilidades que hay, tipografía, letra, tamaño de letra, agregar imágenes gratuitas y demás. Y si llegan a necesitar alguna imagen con fondo transparente, que este programa, ¿bien? En su versión free, en su versión libre. Eso no se los permite hacer. No se preocupen que nosotros, a través de este foro, les vamos a contestar y les vamos a devolver. La imagen que ustedes nos mandaron con un fondo plano, se la vamos a devolver con un fondo transparente, ¿bien? De tal manera que en la imagen solamente se ve el producto en el cual ustedes están interesados. Lo que es fundamental es que, mientras más plano sea el fondo que ustedes nos manden, imagínense, súmate sobre un fondo azul o súmate sobre un fondo totalmente blanco. A nosotros nos facilita el trabajo de devolverles esa imagen con fondo transparente, ¿bien? Igual, cualquier duda, ustedes saben que nos seguimos comunicando a través de los foros, pero no quería dejar de aclararles esto, ¿bien? Vamos a pasar ahora a lo que se llama Google Analytics, ¿bien? Que esta es una especie de bonus track que le queremos dar en este curso porque tuvimos la clase 1, la clase 2, la clase 3, pero no queríamos dejar de hacer algún comentario respecto a el tema métricas, ¿bien? Si bien tiene un nombre así, pomposo, métricas, lo que en realidad te está diciendo es, vamos a empezar a medir qué es lo que está pasando en internet, en nuestro sitio web. ¿Bien? Porque si no dicen, che, ¿entró mucha gente a nuestro sitio? Y sí, entró mucho, mucha gente me dijo que entró, pero no salimos de ahí. Ahora, internet tiene un montón de software que lo que nos permite es monitorear qué es lo que está pasando, quién vio qué cosa, desde qué ciudad entraron, ¿bien? ¿Cuáles son las páginas que más veces se vieron? Y nosotros, para que ustedes empiecen a conocer esta herramienta, hemos instalado este software en el sitio catálogo de catálogoemprendedorasdigitales.ar, ¿bien? Para que ustedes vean cómo trabaja. Obviamente, el día de mañana, cuando armemos el curso de diseño de sitios web, en el caso que ustedes quieran armar su propio sitio, obviamente le vamos a mostrar cómo vincular esta herramienta con su sitio. Por ahora, lo que le vamos a ofrecer es que, con una periodicidad que después vamos a decidir con Noemi, ir contándoles qué cantidad de personas están visitando el sitio web que hemos construido entre todos, ¿bien? Vamos a pasarlo en limpio para que se entiendan. Yo lo que les voy a pedir ahora, a todos aquellos que puedan, que ingresen al sitio catálogo.emprendedorasdigitales.ar, ¿bien? Que les quiero mostrar cómo trabaja esto, porque en tiempo real nos va tirando información. O sea, me estoy refiriendo a que ingresen a este sitio, ¿no? Catálogo.emprendedorasdigitales.ar. También pueden hacerlo desde el teléfono, obviamente, ¿no? Yo también voy a ingresar para que podamos tener bastante información a la vez. Ahí estoy ingresando. Una cosa importante con el tema de la tecnología y que me parece fundamental es que seguramente en algunas ocasiones le habrá pasado como me pasó a mí encontrarse que quieren empezar a trabajar con determinado software y estar en la avalancha de información que uno como que rebalsa, como que el abordaje es muy complejo de la gran cantidad de información que uno tiene. Entonces, por eso no hay que desesperarse. No hay que plantearse aprender esto de un día para el otro, sino que lleva un proceso. Un proceso que lo estamos iniciando ahora, pero va a seguir por el resto de sus vidas. Si están interesadas en emprender y valerse de la tecnología para poder vender. Como yo siempre digo en las charlas, de hecho, yo estoy aprendiendo todo el tiempo. De hecho, ahora este programa que les voy a mostrar, que se llama Google Analytics, en estos días, ahora un mes, dos meses atrás, cambió la interfase. Bien, la interfase es cómo te muestran los distintos elementos que hacen a este software. Bien, por dar un ejemplo burdo, si antes la posibilidad de ver tal métrica estaba a la izquierda, ahora está a la derecha. Si antes estaba con una tipografía, ahora está con otra. Si antes estaba con un color, ahora está con otro. Bueno, imagínense varios cambios. Y realmente yo todavía no la sé usar al 100%. Bien, entonces otra vez me va a llevar a un proceso de redescubrirlo, de entrar en internet, de buscar información. Pero si hay algo que caracteriza a esta era de la tecnología, es esta cuestión de aprender a aprender, porque estamos todo el tiempo. Y todo el tiempo van apareciendo sitios nuevos, páginas nuevas, software nuevos. Entonces, no encaremos esto como una mochila, sino intentemos disfrutar de la posibilidad de aprender a utilizar estas herramientas, porque al fin y al cabo, gracias a estas herramientas, nosotros vamos a poder potenciar nuestro emprendimiento. Bien, bueno, dicho esta introducción, nos metemos en algunas hojas que yo seleccioné de este software, Google Analytics, para que ustedes vean cómo trabaja. Bien. Ahí estoy entrando. Fíjense qué está pasando acá. Yo desde este lugar estoy monitoreando qué cantidad de personas están en este momento visitando la página. Bien. Yo estoy en Berizo. Y María también es de Berizo. Bien. Y acá lo estamos viendo. Fíjense que el círculo de Berizo es más grande. Y después tenemos otra persona ingresando desde Capital Federal. Bien. Estaría bueno si hay gente del interior que también entre. Así ustedes pueden ver cómo en el mapa se va marcando la totalidad. No es que solamente vamos a ver de la zona de Buenos Aires. ¿Hay gente del interior? No sé si... Bien, el catálogo es... Ahí ya te paso la dirección. Le estoy contestando a una de las personas que... Bien. 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 Bueno, lo que veríamos en el mapa en este momento, si estarían entrando, es un círculo por cada una de las personas que en este momento lo están navegando. A veces es necesario recargar. Bien. Fíjense que yo vuelvo a cargar la página. Y cuando vuelvo a recargar, vuelve a hacer un conteo de la cantidad de personas que hay conectadas. Vamos a ver ahora. De dónde hay gente. Acá. Bien, bueno, estamos todos los que estamos entrando, estamos entrando de la zona de Buenos Aires y el Raíble. Fíjense que es muy interesante porque nos va monitoreando en este momento en particular qué es lo que está pasando con nuestra página y quiénes son las personas que están, no quiénes son de una forma determinada, no sabemos si es Doña Rosa o si es José, eso no lo sabemos. Pero sí tenemos un montón de información que nos puede ser muy útil. Pero yo se los muestro esto porque me parece importante que ustedes sepan que cuando ustedes navegan una página, que cuando ustedes hacen clic en un link, eso se está todo el tiempo monitoreando. Bien, todo el tiempo se está registrando. Por eso, cuando uno navega en internet, todo queda grabado. Bien, esto es para que lo tengan en cuenta. Quiero mostrarle otras de las páginas con las cuales podemos trabajar. Fíjense qué interesante. Acá tenemos una clasificación que nos dice visita por título de página y clase de pantalla. Entonces acá nosotros podemos ver cuáles son los productos dentro del catálogo que más fueron visitados en un periodo de tiempo. Fíjense que ahora nosotros estamos monitoreando los últimos 28 días. Bien, y a mí me dice que estas son las páginas que más fueron visitadas. Esto obviamente es muy útil. Nosotros podemos saber cuáles de nuestros productos son los más exitosos. Bien, y si sabemos que un producto es muy exitoso, podemos tomar a ese producto como un canal para direccionarlo a otros productos que queremos que tomen relevancia. Bien, como productos relacionados. Les quiero recordar el concepto de productos relacionados. Déjenme un segundito. Bien. Bien. Bien, ahí mientras carga, les sigo mostrando algunas otras cosas. Bien. Después había seleccionado este otro. Este es muy interesante porque nos permite ver en el periodo de tiempo de 28 días, ¿bien? Desde qué ciudades estuvieron accediendo. Entonces yo tengo desde Berizo, desde Buenos Aires, desde Salta, desde Tucumán, Santiago, Bellavista y Córdoba. ¿Bien? Esto está muy bueno porque a partir de esto es como uno puede empezar a armar sus estrategias de marketing. Y acá fíjense que lo tengo a nivel país. Por ahora solamente desde Argentina ingresaron a nuestro sitio. ¿Bien? Acá no me cargó. A ver. Vamos a ver de nuevo. A veces también tira problemas de conexión. Y finalmente había seleccionado esta otra página. Está cargando. Bien. Fíjense. Este es un enfoque un poquito más claro. Donde veo todos los productos que fueron visitados. Siempre acuérdense que yo lo que estoy haciendo es tomar este periodo de tiempo. ¿Bien? Todos estos productos fueron visitados. Nos dice la cantidad de visitas que tuvieron. La cantidad de usuarios. Las vistas por usuario. El tiempo de interacción medio. O sea, a partir de esto nosotros podríamos analizar. Pero ¿qué hizo la persona? ¿Vio? ¿Miró y se fue? ¿Vio? ¿Le interesó ver el resto de las fotos? ¿Qué hizo a partir de ver una foto? ¿Se fue a ver otra foto? ¿Se fue a ver otro producto? ¿Bien? Todo esto, imagínense, que da para muchísimo análisis. Pero me parece importante en un curso como este, que es una introducción al uso de las tecnologías, que ustedes tienen que saber que todo lo que sucede en internet se está monitoreando y se está guardando. ¿Bien? Cuando ustedes navegan por Facebook, todos los clics que hacen, todos los me gusta, todos los, todas sus conductas, es decir, hice esto, después mandé un mensaje, después puse un me gusta y después hice otra cosa. Todo eso se está monitoreando. ¿Por qué se está monitoreando? Porque acá está uno de los ejes centrales del uso de la tecnología, que tiene que ver con identificar patrones. ¿Bien? Porque es a partir de los patrones, patrón quiere decir una secuencia que se repite en la búsqueda de algún objetivo concreto. ¿Bien? Cuando la gente de marketing, la gente de tecnología logra detectar patrones, ¿bien? Entonces terminan utilizando esta información para su propio beneficio. ¿Bien? Por eso nosotros tenemos que estar advertidos que cuando navegamos por internet nos están grabando. ¿Bien? Y de esta forma rápidamente se lo demostramos. Fíjense que con herramientas gratuitas nosotros estamos monitoreando sin saber al nivel específico cuál es la persona, pero sí sabemos que hay gente que navegó nuestro sitio, la cantidad de tiempo promedio que estuvo, qué eventos hizo, si son usuarios nuevos, si volvieron a entrar personas que antes habían entrado. Así que nos pareció importante que ustedes puedan ver esta información. ¿Bien? Entonces, como les decíamos anteriormente, a medida que más trabaja, todavía no está listo el catálogo, porque ahora vamos a volver sobre ese tema y les quiero hacer algunos comentarios que nos van a permitir mejorar la presentación. Pero cuando esto esté listo, ¿bien? Va a ser muy interesante tener una herramienta como esta, donde ustedes van a poder decir, bueno, a ver, ¿qué cantidad de personas vieron mis productos? De estas personas que vieron mis productos, ¿de dónde eran? ¿Bien? ¿Qué cantidad de tiempo estuvieron? Porque fíjense qué cosa rara sería que muchas personas intentan ver su producto, pero nadie les compra. Esto tiene que ser una llamada a la atención para nosotros. ¿Por qué no nos terminan de comprar? Porque si nosotros dividimos la secuencia de compra en varias etapas, una primera etapa la persona ve la imagen, le interesa, se mete. Una segunda etapa, una vez que se metió, empieza a investigar, ve las fotos, ve el precio, ve la descripción del producto. Y una vez que se hizo eso, se va. La pregunta es, ¿por qué se va? Porque a nosotros lo que nos interesa no es tener 10.000 millones de me gusta en nuestro sitio web o 10.000 cantidades, 10.000 visitas a nuestro producto, al fin y al cabo. Eso es un medio, pero el objetivo es vender. Entonces, si no logramos vender, hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que no termina de captar a ese potencial cliente y termina siendo justamente un potencial y no un cliente. Entonces, tener toda esta información, ¿bien? A nosotros nos va a permitir llevar adelante correcciones, ¿bien? Porque alguien podría decir, ah, no, ¿sabés por qué no te compran por el precio? Uh, no, tenés razón. Entonces, le bajan el precio a la mitad y nadie les compra. Entonces, voy a decir, pero ¿cómo? La hipótesis era falsa. ¿Bien? Por eso esto que les decía, no sé si se acuerdan en las primeras clases, cuando tenemos que empezar a chequear la información a partir de la cual nosotros tomamos decisiones. Porque si no pareciera ser que compramos cualquier cosa que ande dando vueltas en internet, que es muchísimo. Es como decir, ah, vos querés vender mucho en internet, tenés que hacer un descuento del 20%. Es un nivel de locura decir eso total, que no tiene ningún fundamento de nada, ¿está bien? Lo que ustedes tienen que descubrir es cómo, cuál es la conducta de consumidor, qué perfil tiene su consumidor. Y es a partir de ahí que van a tener que hacer estrategias enfocadas en ese perfil de consumidor. ¿Bien? Pero con este bonus track, por así decirle, queríamos mostrarles cuál es un poco el trasfondo de lo que ocurre en internet. ¿Bien? Otro aspecto muy importante vinculado con el tema de las métricas y vinculado con el tema del diagnóstico, que lo vamos a dejar para más adelante en los próximos cursos que planteemos, tiene que ver con realizarle una encuesta, ¿bien?, a mis consumidores, a mis clientes. ¿Pero qué pasa? Este tema que parece inocente, ¿no? Simplemente decirle a mi cliente, bueno, déjame tu nombre, tu apellido, tu DNI, tu teléfono, tu dirección de correo, y empezar a contarme qué te pareció mi producto y demás. Eso que parece inocente, hoy en realidad hay que tener muchísimo cuidado porque se está avanzando muchísimo en la ley de protección de los datos personales, ¿no? Entonces no es una cuestión solamente de conseguir el dato por conseguirlo y no tomar los reparos que hay que tomar con un tema tan delicado. De hecho, nosotros la propuesta que les vamos a hacer para futuros cursos va a tener que ver con que estas encuestas sean anónimas. Porque ustedes lo que quieren hacer es detectar comportamiento del consumidor, no saber que Doña Rosa, que vive en La Pampa, en la calle tal, con documento tal, hizo tal cosa. Porque ahí sí vos ya estás teniendo datos personales de la persona. Actualmente hay muchos cambios respecto a las políticas de seguridad de Google. Seguramente muchos de ustedes conocen formularios de Google Inform, ¿bien?, que son los que generalmente se utilizan para dar encuestas. Supuestamente Google, ¿bien?, dice que no guarda la dirección IP de aquella persona que contesta la encuesta. A ver, la dirección IP tiene que ver con un numerito que nos asigna nuestro proveedor de internet y dice que en la red, por ejemplo, de Fire, Telso, Soy, el número 1, 3, 4, 23 y así varios números, ¿no? Entonces ahí se genera una controversia, porque aunque parece que la encuesta es anónima, si habría ahí alguna posibilidad de que la IP es captada, entonces ya deja de ser anónima. Y la ley dice que si existe alguna forma razonable de saber quién hizo la encuesta, entonces dejas de ser anónima y como deja de ser anónima, ya se aplican todas las cuestiones legales en lo referido al manejo de datos personales. Entonces, es un tema que es controversial, que Google, lo que dice en los distintos lugares que hemos buscado, dicen que ellos no almacenan los IP, pero vamos a esperar que avance un poquito este tema para que se clarifique y ya en los futuros cursos explicarles cómo hacer encuestas para captar los datos de los usuarios. Pero no está de más recordarles que es un tema muy, muy sensible y cada vez está más sensible. De hecho, en España, en la Comunidad Europea, se le da mucha más importancia y en todos los sitios web, seguramente, si alguna vez entraron, van a ver que la página web les avisa a ustedes que ese sitio está almacenando información de ustedes. ¿Bien? Nosotros, cuando armemos esto y ya lo saquemos al público, seguramente vamos a hacer lo mismo. Le vamos a avisar a la persona que la quiere navegar que nosotros estamos registrando ciertas cuestiones. Porque la persona que navega tiene derecho a saber, ¿bien?, que se está almacenando información de ellos. Ahora es un sitio web pedagógico, por así decirlo, donde ustedes están aprendiendo a trabajar con un sitio de testigo. Pero a futuro es muy importante que tengamos esto en cuenta cuando sea un sitio que esté a disposición de la comunidad en general. ¿Bien? Entonces, ya hablamos de tema imágenes, recuerden el tema del fondo transparente, recuerden que tienen el tutorial. Tema de Google Analytics, que es esto, simplemente una introducción y el consejo que siempre les damos, no se vuelvan locos o locas en el sentido de querer entender todas las variables que están apareciendo acá, que son 10.000. También una gran agilidad en el mundo de lo virtual y en el mundo tecnológico tiene que ver con saber qué cosita mirar. Porque si ustedes me preguntan a mí, yo no es que entiendo todas y cada una de las variables que están acá dando vuelta. Pero sí sé, por ejemplo, que yo miro esta columna, esta que dice visita, esa me interesa y la entiendo. Yo sé que Buzo Canguro fue visitado tres veces en los últimos 28 días. Después, si la persona que lo visitó estuvo un minuto, estuvo un minuto 30, ya tal vez es un dato que me exige un poco más de análisis para tratar de sacarle jugo a ese dato. Pero esta, la cantidad de visitas y la cantidad de usuarios es un dato que se cae solo por su importancia. ¿Bien? Entonces, imagínense que ustedes, por alguna razón, ustedes son de Tucumán y por alguna razón le dan la posibilidad de que sus productos empiecen a promocionarse en algún Facebook de la ciudad de Salta. ¿Bien? Ustedes son de Tucumán y empiezan a promocionar sus productos desde Salta. Y con el tiempo empiezan a ver que la mayoría de las personas que van entrando a este sitio dicen, che, Buzo Canguro entró desde Salta. Otra persona que vio a Buzo Canguro entró desde otra ciudad de Salta. Entonces, eso a ustedes les permite inferir con cierto nivel de razonabilidad de que fue una buena jugada por parte de ustedes empezar a promocionar sus productos en el Facebook, ¿bien? De esa institución que les permitió entrar en la ciudad de Salta. Porque está generando mucho tráfico, se llama, cuando vienen usuarios desde otro lado hasta la página. Entonces, está bueno eso para medir. También vale la inversa. Si ustedes imagínense que le dicen, bueno, mirá, te cobramos X cantidad de plata por promocionarte en una revista de Salta. Y ustedes ven que al paso, al cabo de un mes, no entra nadie de Salta a su sitio web. Entonces, si ustedes se dan cuenta y dicen, no, pará, no me está sirviendo de nada promocionar en esta revista porque no está teniendo un impacto positivo en la cantidad de visitas en mi página. Mejor, el mes que viene, no pongo plata en esa revista de vuelta e intento poner plata en algo que me sea más redituable. Esto tiene que ver con la eficiencia con la que yo voy a usar el dinero para generar publicidad de mis recursos, de mis productos, perdón. Entonces, fíjense, con ideas simples como esta, cómo nos puede ayudar a ordenar, a ser más eficiente. Si vamos a hacer una publicidad, hagamos una buena publicidad. Y sepamos dónde vamos a poner esa plata. Si no, no. Porque si no, es tirar la plata sin ningún sentido. ¿Está bien? Igual, les recordamos que existen un montón de posibilidades de promocionar sus productos de una forma gratuita. Lo que pasa es que hay que buscarlas. Hay que estar, hay que preguntar, hay que investigar. Y eso también hace a ser una emprendedora. ¿Bien? A dedicarle tiempo a esta investigación. ¿Bien? Y también lo que es muy interesante, a intercambiar estos datos entre ustedes. ¿Bien? Porque si ustedes hicieron alguna estrategia que les dio resultado para vender, no sé, latas, como es una de las emprendedoras, contar su experiencia para que otros la puedan aprovechar, si no están compitiendo entre sí. ¿Bien? Entonces, me parece que es importante que se generen estas sinergias, que se generen estos vientos de cola que van aprovechando todas, porque al fin y al cabo de eso se trata, de que esta comunidad empresaria, mejor dicho, esta comunidad emprendedora que se está gestando, con el tiempo se vaya fortaleciendo cada vez más. ¿Bien? Entonces, tenemos el tema de imagen, el tema de Google Analytics y el tema que les comenté hace un ratito, de por qué no avanzamos con el tema de enseñarles a hacer encuestas, que tiene que ver justamente con la ley de protección de datos personales, que es un tema que está ahí gestándose. Vamos a esperar a ver cómo se termina de definir, vamos a ver si Google Info, realmente podemos confirmar que no registra los IP, y en ese caso, en que no registra los IP, sí vamos a poder enseñarles a realizar encuestas anónimas, que les va a permitir a ustedes comprender cuáles son las mejoras que le van a sugerir sus clientes. Entonces, me voy a detener un segundito para escuchar preguntas, sé que hubo algunas preguntas en el espacio del grupo que me querían hacer, ahora hago una breve pausa y vamos a ir a los dos temas que nos faltan, que son los productos del catálogo y el tema del flujo de fondos, a ver si hubo alguna duda y demás, y ya vamos a ir cerrando. Así que, me vuelvo, dejo de compartir pantalla. No sé si está, Poli, ¿cómo estás con el audio? No sé si está, Poli. ¿Alguien quería hacer algún comentario o algo? Ah, ahí está, Marilu. A ver, Marilu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quería hacer una consulta porque fue un intercambio de posturas con la gente con la que trabajo acerca de este curso y hasta qué alcance tiene, ¿no? Hacer la página, si tiene una proyección, porque dice, bueno, Bárbaro, vos estás haciendo el curso, buenísimo, qué sé yo, te dan todas las herramientas, y después, ¿qué? La gente está comprando por Facebook y por Instagram. Y entonces yo digo, no, supongo que debe ser una propuesta que va a seguir como un patálogo, que va a seguir nacional, inclusive podría ser intercambio con los países fronterizos, ¿no? Sí, sí, claro. Y esa es mi duda, ¿no? Responderle a la gente que me ha dicho esto, de que esto es por el curso y nada más. O sea, concretamente tu duda tiene que ver con que, ¿qué pasa después de que termine este curso? Exacto. Exacto. Bien. Sí, porque está muy bueno lo del catálogo, de hecho, sé que hace algo de más de 10 años se armó un catálogo de, no sé si eran cooperativas, pero era de emprendedoras, se armó un catálogo, no por INAES, sino por, creo que el Ministerio de Desarrollo Social o algo por el estilo, pero quedó en la nada en poco tiempo, que estaba muy piola, también con muchas herramientas no digitales, en aquel momento no estaba tan en boga, y sobre todo para la gente grande. Pero que quedó en la nada. Bien. Ahora te respondo yo y seguramente ahora me va a complementarlo a mí. A lo que vamos es que esta es nuestra primera experiencia piloto, ¿no?, trabajando en conjunto entre tres instituciones como es la Universidad Nacional de Quilmes, el INAES y el Ministerio de Desarrollo Social. Hicimos esta propuesta, la verdad que estamos muy contentos con los resultados y ahora obviamente nosotros tenemos que generar un informe de esto que hemos desarrollado y tenemos toda la expectativa de que el año que viene podamos redoblar la apuesta y obviamente nosotros tenemos toda la intención. Obviamente hay pasos que seguir, hay tiempos, estamos en una época complicada, no te podemos dar una definición terriblemente precisa de decirte bueno, mirá que el nivel 2 arranca el 5 de marzo del 2021, tal vez no podemos ir a ese nivel de precisión, pero lo que sí te puedo decir es que están dadas todas las condiciones y parece que hacia ahí vamos, por las retros que estamos teniendo, de poder dar un pasito más en esto de generar una incubadora en la que ustedes cada vez puedan insertarse más, que este catálogo tenga más difusión y que cada vez ustedes incorporen más herramientas digitales que pueden ser de mucha utilidad. ¿No a mí? Sí, esto es un inicio de algo nuevo para nosotros también, la plataforma educativa la estamos implementando con ustedes en el instituto y a partir del informe de lo que suja de acá, de las necesidades que vayan planteando ustedes, de lo que también quiere continuar el instituto, porque esto es una visibilidad también de ustedes lo que están haciendo en el sector de la economía social y solidaria que a nosotros nos interesa y continuar con esto y obviamente que va a ser elevado hacia las autoridades el pedido para dar continuidad de todo lo que se pueda seguir construyendo y aplicando para que puedan continuar, implementando saberes que le va a dar continuidad para que puedan seguir implementándolos en sus usos, en sus emprendimientos. Muchas personas también quedaron afuera que me preguntaban para poder ingresar el año que viene, así que sí, es algo que lo vamos a proponer y que desde el área lo vamos a apoyar para que continúe y para que podamos seguir avanzando en otros niveles. También es importante destacar que vamos a estar monitoreando los avances en el catálogo porque obviamente lo que han hecho hasta ahora es su primera intervención en este espacio, pero nosotros, junto con Noemí y demás, más allá de que el curso finaliza formalmente, nosotros, por ejemplo, desde la Universidad de Quilmes esto es un proyecto de extensión que tiene que ver con el comercio electrónico y el marketing digital. Entonces, no es una cuestión de decir, bueno, el curso terminó, lo bloqueamos a todos en el grupo de WhatsApp y no le contestamos más mensajes. No va a ser así. El grupo de WhatsApp va a seguir abierto, vamos a seguir intercambiando mensajes y comunicándonos. Lo que sí también les tengo que decir por experiencia es que en realidad la deserción muchas veces aparece por el lado de las emprendedoras más que por el lado de nuestra parte. porque fíjense que nosotros exigimos mucho. Este no es un curso que se aprueba así nomás, este no es un curso que hablamos, qué sé yo, esto que el otro, nos tomamos domates y están todos aprobados. No, acá las condiciones para aprobar están muy claras y con nosotros van a contar para poder hacerlas crecer, pero obviamente si yo les digo, bueno, miren, el producto que vos subiste en el catálogo está fantástico, pero ahora lo tenés que mejorar, tenés que cambiar la forma de la foto, tenés que agregar dos fotos más, tiene que estar más iluminado, tiene que ser la descripción del producto mucho más clara y si ustedes pasan una semana no lo hacen, pasan dos, no lo hacen, pasan tres, cuatro, cinco, no lo hacen, nosotros no podemos ya hacer más nada con eso, no podemos forzarlas ustedes a que lo hagan. Entonces, lo que les decimos es que nosotros vamos a estar ahí para acompañarlas, pero por el lado de ustedes necesitamos que le pongan en esa energía para que quieran aprender, para aprender y para mejorar sus propuestas, ¿bien? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, hola, Maxi, acá lo que preguntaban las compañeras es si van a poder seguir subiendo en Articlos al catálogo. Sí, sí, sin ningún problema. Sí, de hecho, lo que también vamos a implementar es un, como yo les había dicho en la clase anterior, me habían dicho, ¿se puede eliminar y se pueden modificar los productos que ya hemos subido? La realidad es que sí, pero no con el esquema actual que estamos trabajando, ¿por qué? Porque el esquema actual que estamos trabajando es un esquema bien, bien sencillito para que ustedes empiecen a vincularse con este tipo de tecnología. El año que viene, en el nivel 2 o en el nivel 3, sí les vamos a explicar eso, pero por lo pronto, hoy, hoy, ustedes no pueden ni eliminar un producto ni modificarlo. Lo que pueden hacer es pedirnos a nosotros que lo eliminemos, nos mandan el enlace y nos dicen, por favor, elimina este producto que lo quiero actualizar porque le cambié el precio, porque le cambié la imagen, porque mejoré la descripción, por X motivo y nosotros lo hacemos. No es que hacemos una carga diaria, pero a medida que se van acumulando, agarramos y actualizamos la información. Así que quédense tranquilas que sí, nosotros, nuestra idea es esto que esté vigente, o sea, la página no se va a caer y se va a poder seguir siendo accesible. Bueno, después algunas chicas comentan que no pueden entrar al catálogo, igual ya pasaron un link y esperamos que lo resuelvan y si no, por el chat. Y Sandra Gallardo pidió la palabra, no sé si lo pueden habilitar. Ya la habilitaron. Sandra, a ver si recibiste la solicitud. Ahí, Sandra, te puse solicitud enviada, tenés que poner aceptar y te va a habilitar a hablar. Ah, lo que pasa es que está con el celular capaz no lo ve. fíjate, Sandra, si podés, que en alguna parte de la pantalla, no sé cómo te aparece en la pantalla del teléfono, pero a la mayor, cuando lo estás en una compu te aparece un cartel que dice que se le ha solicitado cancelar su silencio. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, Sandra. Disculpen, estoy con el celular y me manejo muy mal. Yo no pude ingresar este foto, no pude ingresar a la página tampoco, pero vengo la experiencia de que ya hace un año atrás. ¿Cuánto intentaste ingresar, Sandra? ¿Nunca, nunca pudiste? ¿Nunca? 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 Porque no tengo computadora, desde mi celular no puedo y no tengo la computadora. Tengo que ir a la casa de una amiga para poder hacerlo esta semana voy a ver si voy a ir a hacerse el trabajo porque me interesa y mucho. Yo inicié fotos hace unos años atrás, mis artesanías como los rosarios, pulseras, en cristal, en perla, en llaveros y sé que se mueven muy bien por fotografía, por catálogo. Y bueno, yo estaba preocupada porque no había podido ingresar porque no tengo la tecnología adecuada. Perdón, pero no lo tengo. Y bueno, pero a mí me interesa seguir con el tuyo. Estaba preocupada por este tema. Espero esta semana poder adecuarme a todo. Bueno, no te preocupes. Nuestra idea es que si bien el lunes vamos a hacer la entrega de certificados, seguramente con Noemí luego vamos a establecer un periodo adicional para que puedan terminar de hacer las tareas aquellos que no han llegado y hacer una segunda entrega de certificados para Navidad, me imagino, o un poquito antes. Antes de fin, o sea, mañana viernes, el martes de la semana que viene ya me voy a poner con el compromiso de hacer esas tareas que me faltan. Bien. Bajar todo el material que ya ustedes tienen en la página. Mil disculpas. Perfecto, Sandra. Perfecto, Sandra. Perfecto. Un abrazo, Noemí. Un abrazo. Un abrazo, Noemí. Gracias. Feliz. ¿Tenemos alguien más que quiera charlar? Yanela. Hola, sí, Yanela pide la palabra. Bueno. Acá estamos, Yanela. Ya ahí te envié. te va a llegar una solicitud para para cancelar el silencio. Hola, ¿se escucha? Hola, Yanela. Hola, Yanela. Hola. Tengo mal internet igual que Sandra recién. Creo que era Sandra. No, yo quería, bueno, agradecer todo el esfuerzo que han hecho. Y bueno, la pregunta ya me la contestaron porque a mí también me pasa lo mismo que tengo muy mala ¿me escucha? Tengo muy mala conexión. en internet. Así que, bueno, poder tener un poquito más de tiempo para subir todas las cosas que necesitaba entregar, que no las pude hacer, que tengo que modificar el catálogo porque me diste unos consejos y bueno, todavía no lo he podido modificar. Y bueno, sobre todo, agradecer porque está muy, muy bueno el curso. Y bueno, eso nada más. Gracias por la meta oportunidad. Bueno. Perfecto. Perfecto, Yanira, con Maxi vamos a ver la prórroga porque sí vamos a dar una prórroga, ¿verdad, Maxi? Sí. Yo igual voy a intentar esta semana, ahora estos dos días que me quedan porque yo estoy haciendo otros cursos entonces se me hace como complicado y estoy rindiendo otras cosas y por eso espero, esta semana espero ponerme ya al día y para antes del lunes si puedo entregar algo. Perfecto. Bueno, gracias. Bien, no, por favor. Nuestro catálogo, fíjense que se fueron sumando más productos. Algunas correcciones que quiero que les queden siempre es el tema de que la fotografía del aliado fundamental es la luz. Por más que la cámara no sea de ultra calidad, una buena luz realmente compensa muchísimo y si tienen una super cámara y no tienen buena luz, esa cámara tiene que hacer muchísimo esfuerzo para sacar una buena foto. Entonces, como yo les decía cuando tenía una panadería y tuvimos que hacer el logo, lo que hice es agarrar una media luna, pincharla con 12 cardientes, ponerla mirando al sol y le sacamos una foto y parecía salida de, que se salía del dibujo, era impresionante y todo gracias a la luz solar. Entonces, son pequeños trucos que a ustedes les va a ayudar a tomar buenas fotos. Otra cosa que está buena con lo digital es que no se autolimiten. Si ustedes pueden agarrar, tomar muchas, muchas fotos y después seleccionar las mejores, eso está bueno. No es como antes que tal vez tenías que revelar cada una de las fotos. Hoy pueden sacar y sacar fotos y eso le va a facilitar mucho. Recuerden la búsqueda del contraste en las fotos. Por ejemplo, fíjense en este caso de la boina que no se termina de haber un buen contraste. Bien, eso para tener en cuenta. Fíjense en estos productos que estamos viendo acá, el pantalón, que está bueno ese fondo, que siempre ese fondo se repita. Eso me parece que está bueno. fíjense esta foto de lindas latas está sacada en un parque con un día de mucho sol y fíjense cómo gana la presentación del producto respecto a otras fotos que están más opacas. Les recuerdo que ustedes tienen la posibilidad de que nosotros le hagamos el fondo transparente a los productos. Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, poner una tela negra o de cualquier color y arriba poner el producto y luego sacar la foto. Bien, y nosotros lo que hacemos es extraer exclusivamente la imagen del producto con un fondo transparente. Otra cosa que es interesante es que con el Canva ustedes pueden construir imagen y esas imágenes después pueden ser una de las imágenes que van a aparecer acá abajo. Bien, entonces, ustedes, para cada uno de los productos que presentan ponen, por ejemplo, las latas, esta lata con una foto, esta lata con otra foto y como una tercera pueden poner una foto con todos sus productos juntos. Bien, como un detalle que está bueno si es una una imagen que ustedes han trabajado. Así que eso para tenerlo en cuenta. Recuerden darle, acá nadie nadie les pide, fíjense, nadie les pide en que sean escuetos. Por ejemplo, en este caso entiendo que estas latas también se utilizan como espirales para los mosquitos. Bien, se le agrega un alambre, se cuelga la espiral del mosquito y esa lata te sirve como repelente. Pero acá la persona que mira no se da cuenta de que podés hacer eso porque la emprendedora en ningún lugar lo pone. Bien, entonces ella misma es la que está limitando la potencialidad de venta de sus productos porque no termina de explayarse en las distintas utilidades que pueda llegar a tener. Por eso le remarcamos tanto, no se autolimiten. Si acá nadie le está pidiendo como máximo 20 palabras, no, detallen el producto, los distintos usos y demás. Después lo que les queremos recordar es que esta página va a ser mejorada en función de todos los comentarios que ustedes van haciendo. Una mejora rápidamente que vamos a poder hacer es clasificar a los productos según la provincia. Bien, entonces alguien puede entrar acá y decir, bueno, este es el espacio, el catálogo de emprendedoras digitales a ver qué productos hay cerca de mi casa puede ser que alguien quiera preguntar o qué productos están en el orden de entre 500 y 700 pesos porque quiero hacer un regalo y quiero gastar eso más o menos. Entonces a ver qué alternativas tengo. Son todos filtros que se le pueden ir sumando bien y que está bueno que no, que se los impongamos nosotros que ya pasamos con el proceso. Está bueno y estuvo bueno que ustedes a partir del debate se vayan dando cuenta de que son cosas que les podían generar valor al espacio. Bien. Bien. Y para terminar rápidamente vamos al tema del catálogo. Perdón, del catálogo no, vamos al tema del flujo de fondos. Denme un segundito. Como recuerden, como recuerdan, vimos el tema del flujo de fondos. Bien. Acá le habíamos puesto una imagen, un instructivo de cómo hacer para descargarse y poder trabajarlo. Entraban en archivos, descargar y luego descargárselo como Excel. Lo trabajaban y después lo subían. ¿Cómo lo subían? De la misma manera que con el tema de que expliqué hoy de fondo transparente. Venían acá práctica con el flujo de fondos. Ponen acá responder. Acá pondrían envío mi planilla y ponen avanzada. En avanzada le va a dar la posibilidad de adjuntar un archivo y ese archivo que tienen que adjuntar es justamente ese Excel con el cual ustedes trabajaron. Bien. Vamos a ir rápidamente a ese Excel. Bien. Bueno, por lo que veo han estado trabajando lo cual está muy bueno. Fíjense cómo ha trabajado la emprendedora ha puesto en ingresos por venta las distintas los distintos productos que tienen y cuánto fue la venta que tuvo por mes. Bien. Es interesante porque acá también puede ir viendo cómo fueron evolucionando sus ventas. Si hay ciclos de ventas bien. Por ejemplo seguramente este tipo de productos en días de la madre día del niño navidad hacen picos. Entonces si uno ya tiene un historial de cómo sus ventas se mueven en el tiempo les da tiempo de organizarse supone tener un poquito más de stock para esas fechas. Bien. Toda esta información cuando uno la empieza a procesar es muy útil. Entre los pagos que tiene que son los ingresos operativos están las comisiones por venta que está muy bien. Aquellos insumos costos de comunicación luz administración está muy bien. Muy muy bien. Entonces a partir de esto uno tiene un mayor control de qué es lo que está pasando y también si esto lo usamos para presupuestar es decir para mirar al futuro también podemos saber si por ejemplo si llegando en agosto del 21 vamos a tener una caja final de 141 mil pesos bien capaz no se justifica tener tanta plata porque esta plata que nosotros tenemos acá no está rindiendo no está haciendo nada bien entonces si nosotros sabemos que tenemos tenemos este flujo positivo o la podemos retirar para utilizarla lo podemos reinvertir en el negocio para hacerla trabajar en otra cosa por así decirlo pero si no tenemos esta información que nos da el flujo de fondos no lo sabemos entonces somos ineficientes porque capaz un día quisimos sacar plata del negocio y no la sacamos diciendo no porque después no nos va a alcanzar para pagarla a nuestro proveedor y la realidad es que si nos alcanzaba bien o capaz decimos si 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 va a alcanzar sacamos la plata y cuando llega el momento de pagarle al proveedor no nos alcanza ¿por qué? porque si no tenemos una herramienta como esta tenemos que estar haciendo un esfuerzo mental terrible y encima lo más probable es que no se equivoquemos por eso queríamos poner a su disposición una herramienta tan sencilla como esta que les va a permitir por un lado ir haciendo un registro de lo que va sucediendo mes por mes con su flujo de caja pero también una herramienta que les va a permitir hacer una proyección financiera de los distintos escenarios que pueden tener de acá a futuro o de acá a seis meses de acá a un año y demás y recuerden que los presupuestos no es que yo lo hago y listo y queda ahí para siempre y se terminó un presupuesto financiero se está renovando todo el tiempo en función de la nueva información que yo voy teniendo digo che mirá el cliente que yo pensé que le iba a vender fortuna durante los meses de abril del 21 del mayo del 21 y junio del 21 se cayó bueno si ya tengo hoy esta información ya lo corrijo en el presupuesto no es que lo dejo ahí el presupuesto y recién lo vuelvo a tocar dentro de un año no no tiene que formar parte de nuestras herramientas operativas y cotidianas un presupuesto financiero porque al fin y al cabo lo que estamos buscando son elementos para poder tomar decisiones cada vez más eficientes y razonables así que bueno con esto concluimos los cinco aspectos que quisimos saber quisimos ver flujo de fondo el catálogo de producto el tema de la imagen de Google Analytics y el tema de la ley de datos personales así que ¿cómo seguimos ahora? ahí voy a dejar de compartir pantalla bien ¿cómo seguimos ahora? el próximo lunes bien vamos a hacer la entrega de los certificados a aquellas personas bien que estén en condiciones de recibir el certificado de aprobación eso no quiere decir que si ustedes para el lunes no han logrado bien cumplir con todas las condiciones se quedan afuera no para nada es como decíamos con 9000 vamos a tener dos instancias una instancia es la del lunes que es el cierre formal del curso y aquellas personas que hayan cumplido esto es hasta las 15 horas del lunes aquellas personas que hayan cumplido con los requisitos van a poder descargar su certificado de la plataforma luego vamos a dar un plazo adicional para que puedan terminar sus actividades y otra vez vamos a darle la posibilidad de descargar su certificado si cumplen con las condiciones eso a nivel formal eso va a ocurrir este lunes a las 18 horas y el enlace ya lo mandamos por otra parte vamos a ir corrigiendo las actividades que ustedes van haciendo le vamos a dar devoluciones y en breve en función de los informes que hayamos tenido que le vemos también les vamos a pedir que nos completen una encuesta que va a ser parte de nuestro informe que vamos a elevar en función de la presentación que hagamos a las autoridades les contamos cómo seguimos para el año que viene bien como a mí todo tuyo que no que más agregar lo que acaba de decir Maxi estén atentos lo que va a ser el lunes con el tema del certificado ojalá puedan concluir todas y todes van a seguir en contacto con el tema del whatsapp por algunos que no pudieron asistir el día de hoy así que después vamos a subir la clase en la plataforma así que a disposición como siempre y las consultas que puedan hacer háganla porque ya bueno el lunes es el tema de la entrega del diploma y bueno los anuncios para el año que viene seguramente lo vamos a definir pronto así que nada más que decirles gracias y bueno sigan continúen avancen les mando un abrazo grande bueno hasta acá llegamos entonces un abrazo grande para todos también y nos estamos viendo el lunes un abrazo un abrazo Gracias.